Van a dar recompensas según cuánta gente retweeté el twitter de este livestream. Van a agregar regalos en el login bonus, los eventos y misiones. También va a haber un login bonus con un total de 100 gemas y una free multi en que se puede conseguir 10 personajes scout. No sé si es una sola vez o durante varios días que se va a poder hacer esta free multi diaria, eso no lo sé. También agregaron una aplicación en la cual vos podés responder serie de preguntas y te dice qué personaje sos y si lo haces te dan una cantidad de gemas. Según lo que entiendo haciendo este evento te dan 10 gemas. También va a haber una campaña en la cual darán gemas y ciertos ítems que no sé bien qué son, debido a la celebración de los 100 mangas en One Piece. Después está esto que no tengo mucha idea qué es. Y bueno este es el plato de gordo chicos. Acá viene Akainu, miren está recordando todas las cosas y se viene Akainu. Ahí podemos ver sus ataques básicos. Ahí como captura la bandera. Ahí podemos ver sus ataques básicos. Ahí como captura la bandera. Ahí podemos ver una skill en la cual es parecida a la skill que hace el otro Akainu. Y ahí no sé si eso fue el mismo ataque básico o fue una habilidad parecida a la de Sabo, pero no estoy muy seguro. Creo que no, creo que fue ataques básicos. Ahí supuestamente como pueden ver en la imagen abajo, ahí te muestra el ataque que supongo yo que será el nuevo skill también de Akainu, en el cual no se mostró en el trailer que parece como la boca de un, no sé qué será, un dragón, no sé quién que será. Pero ya sabemos que es un ataque rojo. Y por último también van a dar 50 gemas debido a este livestream. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego mis jóvenes caballeros.